Acá en Ushuaia es la primera vez que yo compito en natación desde chica y bueno, cuando estudié hice unos años, estuve sin nadar hasta el año pasado y en noviembre empecé otra vez a competir en los torneos y bueno, acá en Ushuaia es la primera vez que... yo ya había venido una vez de vacaciones, pero a competir la primera. ¿Y cuáles son las expectativas que tenés, Dayana, para esta competencia? La verdad que los entrenamientos están saliendo muy bien, así que creo que mis expectativas son bajar los registros y bueno, disfrutar de esta ciudad que la verdad que nos recibieron re bien. Y bueno, con tus compañeros, comentanos con quién viniste, cómo es el entrenamiento, quién es tu entrenador. Yo de Olavarría soy la única que compito, así que vinimos solamente dos personas. Vine yo y vino Claudia, que es docente jubilada, que bueno, me ayuda a mi hora en los entrenamientos, porque en realidad, te explico así cortito, nosotros las personas ciegas para competir en natación, sí o sí necesitamos asistentes que estén en el borde, que nos indiquen con un bastón como este, nada más que tienen una pelota de tenis en la punta, nos dan un toque en la cabeza o en la espalda cuando estamos por llegar a la pared. ¿Cuántas horas, qué cantidad de tiempo vos entrenás para competir? Yo empecé con dos veces por semana y ahora estoy entrenando cinco días semanales, siete horas más o menos. Y bueno, con el programa de agregar más el año que viene. Yo voy a hacer atletismo en todas las disciplinas, es decir, salto en largo, velocidad 100 y 200 y bala. También voy a hacer natación, 25 metros crawl. ¿Y es la primera vez que participás en un torneo de estas características? No, acá a Ushuaia ya esta es la tercera vez que vengo y he participado en otros torneos. ¿Y anteriormente cómo fueron los resultados? El año pasado y el anteaño pasado saqué cinco y cuatro primer puestos. ¿Y la expectativa que tenés para esta competencia, cuál es? Dar lo mejor y disfrutar más que nada. ¿Con quién viniste acompañada, tu entrenador, tus compañeros? Contanos un poquito con quién viniste. Bueno, vinimos con el director de la escuela, José, con nuestro profesor de educación física, Cristian Baraboti, y con cinco profesores de la institución. Bueno, comentanos Gustavo, ¿cuál es la disciplina a la que vos vas a participar? En velocidad, lanzamiento de bala, salto en largo y... No, no, eso no más. Bueno, ¿y cómo es el entrenamiento que venís haciendo? Bueno, ¿para competir? ¿Cómo te ves? ¿Estás preparado? Y algo así, sí. ¿Contra quién competís? ¿Con chicos de tu edad o cómo es la competencia en sí? Sí, con chicos de mi edad y... ¿Y es la primera vez que participás en un torneo de estas características? No, la segunda vez. ¿Y la primera cómo fue? Y emocionante. Bueno, ¿y cómo es la experiencia aquí en Ushuaia? ¿Cómo te venís sintiendo, sabiendo que hay otros compañeros que están por participar aquí en este torneo? Y feliz y contento, nada que sea.